¡Nos vamos muchachos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! Llevo la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mi pena Llegó la alegría, el remedio de mi tristeza Es por eso que canto y bailo, desecho mi pena Tomaremos una copita, brindaremos por la camarga Una de las bellezas andinas, feliz de mi tierra Tomaremos una copita, brindaremos por la camarga Una de las bellezas andinas, feliz de mi tierra Que viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte mi corazón Que viva la alegría, viva la reunión Cholita Cajamarquina, divierte tu corazón Que querido hermano, te venimos a cantar Tu cumpleaños ha llegado, lo queremos festejar Tu cumpleaños ha llegado, lo queremos festejar Adoremos al divino, por haber llegado bien En los brazos de la dicha, así te queremos ver En los brazos de la dicha, así te queremos ver Que bien estás, ahora tienes que bailar Que bien estás, ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares, contigo queremos estar Tus amigos y familiares, contigo queremos estar Que bien estás, ahora tienes que bailar Que bien estás, ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares, no queremos que poder estar tus amigos y familiares, contigo queremos gozar. Si tú fueras palomita yo volaría pulido, si tú fueras palomita yo volaría pulido y dormiría brigadita contigo, contigo. Y dormiría brigadita contigo, contigo. Mirando como te cuento casi me tienes enfermo, besando en tu malaica no duermo, no duermo. Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, hoy toda la noche contigo, mañana todo el día. Que viva la fiesta del pueblo, vamos a gozar de alegría, hoy toda la noche contigo, y mañana todo el pueblo. Que viva la fiesta del Elba, vamos a gozar de alegría, hoy toda la noche contigo, y mañana todo el día. Y ahora sí, vamos a acabar con la vida. La suena de zapatos. Táncalo, 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 táncalo. Chao, chao, Gavidon. Chao, 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 táncalo, 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 tán ¡Gracias! 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 Así salí de mi tierra con ponzo y sombrerito para cantarle a mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias!